Porque me has dicho una historia acerca de una familiar tuya que ha pasado de cáncer y que te llamó la atención por un momento el irte a esa área un poco. A esa área, bueno. Porque me cuéntame qué onda ahí. Bueno, es que yo tenía, porque falleció, un primo. Ya tiene como 10 años. Mi primo, 23 años, le pegó un cáncer que dijeron que era como sacarse la lotería, pero invertida. O sea, así dijo el doctor. Porque era un cáncer que no es muy común. Era un sarcoma. El sarcoma, bueno, era un cáncer. Muy agresivo. Agresivo. Estuvimos pues luchando, si así se le dice, porque literal eso es lo que hacen las personas con una persona con cáncer. Un año. Mi primo de estar bien se fue pues acabando, acabando. Con quimioterapias. Todo lo hicimos de que aquí en Sinaloa ya no le daban las quimioterapias porque ya era muy avanzado. Con el apoyo de la familia hacíamos quimioterapias en Tijuana. Y todo muy bien. Mi primo siempre fue una persona con un optimismo muy bueno. Él decía que se iba a salvar. Nosotros estábamos confiados que sí iba a ser cierto. Ahí tenía pareja, ¿no? Él ya tenía a su novia hasta planes de casarse. O sea, joven, 23 años. Fue su graduación de que meses antes de que fallecieran. Tenía a su novia. Entonces, él tenía muchas ganas de vivir, obviamente. Pues claro. Como todos, pero... Como todos. Y todos así de que no, que sí, o sea, que iba a pasar. Todos también apoyándolo. Pero falleció. Entonces, iba a ser la última quimioterapia de él. Y el doctor, que es un oncólogo, le dijo. Jesús. O sea, su nombre era Jesús. Esa va a ser la última quimio. Vamos a ver si funciona. Y mis tíos les preguntaron algo así. ¿Qué pasa si no funciona? Y el doctor le dijo. Pues vayan comprando la caja. Así. Así. A los papás. Y todos se pusieron a llorar. Entonces, yo me... Vamos a decir la palabra emperre. Ok, ok. Porque es una palabra más que enojada, ¿no? Ok, sí, sí. Me estás emperrada. Entonces, sí, de qué... Sí, pues es que un poquito más de tacto. Los familiares están mal. Todos estamos mal. Un año cargando con... Con todo esto. Y no, yo sea un ser querido. No es fácil. Es fácil. O sea... No, no, no. Entonces, pues no funciona. Y yo desde ese momento dije. Voy a ser la venganza. Que voy a ser oncóloga. Y voy a ser buena persona. Con las personas que estén pasando por esos procesos. Sí. Pero ya no voy a hacer eso. Ya no. O sea, ¿qué fue lo que...? El hospital. Ya me tocó estar en un hospital. Y ver que esa área en México está muy deficiente. No hay... Bueno, no se le invierte. No sé. Ay, no. Es que son muchas cosas por las que no me di cuenta que no. O donde yo hice mi internado. Es la única área que yo no me gustó como se eran con los pacientes. Pero en sí porque... No sé. O sea, a veces me entero de cosas que no es el primer tratamiento de elección de quimioterapia. Pero es porque no hay. No sé si sea porque no se le invierta mucho a eso. Pues yo digo que eso es... O sea, no creo que alguien... No, no. No por maldad. Pero también de que me tocó conocer los pacientes con cáncer. Ya con metástasis. O sea, con invasión a otros órganos. Ya muy mal. Entonces dije... No, no quiero eso.